Buenas noches, bienvenidos a Arquitectura en Primer Plano, un programa hecho para vos, que estás empezando a construir, que querés saber un poco más de materiales. Hoy tenemos un programa espectacular, vamos a ver en HXB instalaciones eléctricas. ¿De qué se trata una instalación eléctrica? ¿Cuáles son los elementos que la componen? Con Cecilia Zoulage vamos a hablar de muebles, nos va a contar tips a la hora de elegir un mueble para un ambiente y tenemos en Proyectando un especial de geotermia. Vamos a ver de qué se trata la energía geotérmica. Ahora nos vamos a la apertura y al regreso vamos a estar con HXB. Quédate ahí, no te vayas. Estamos ya en HXB, vamos a ver instalación eléctrica. Las partes de una instalación podemos empezar contando que la energía que viene de la red la va a recibir la acometida, es decir, va a recibir energía de la red y la va a transmitir a la vivienda. ¿A dónde va a pasar? Al medidor que tenemos sobre la línea municipal. Va a ir siempre sobre la línea municipal porque el medidor tiene que ser de fácil acceso para la cooperativa que pueda venir y tomar mediciones sobre este. El medidor siempre va a estar sellado, va a tener todos los recaudos para que la instalación no se dañe. Para pasar de la acometida, este paso de energía desde la red al medidor en la línea municipal puede venir de forma aérea la energía o por tierra. Hoy en día empieza a usarse un poco más, ir por tierra, subterráneo, para cuidar la imagen de los barrios. Hay muchos lugares donde ya se hace y esto va a pasar con un cable Sintenac. Es decir, no sé si se alcanza a ver bien, pero es un cable que va a venir enterrado de seguridad. Si lo ven en su formación no es cualquier cable pelado. Y por arriba se le va a poner esta malla roja para indicar, si en algún momento alguien hace una zanja, que no se rompa ese cable. En el mismo pilar vamos a tener la puesta a tierra. Es decir, cuando escuchamos que el sistema tiene tres líneas, es uno de fase, es decir, por donde va a ir la energía a los diferentes circuitos. El neutro, que siempre creemos que no va a tener energía, pero cuidado, por un lado podemos confundir los cables y que estén al revés, o que esté cargado de energía también. Y la tierra. La tierra siempre va a ser una descarga, la descarga más fácil para cuando hay una carga de energía. El camino más rápido es irse por este caño, que está recubierto en cobre, que va a la tierra. Entonces así se hace la descarga. Igualmente, en el mismo pilar, vamos a tener del lado nuestro de la casa, un tablero con un disyuntor general, que si algo sucede va a saltar, va a cortar completamente la energía. Recuerden, súper importante tener disyuntores, salva vidas. Y como nos contaba Martín, la térmica salva los cables. Entonces, pasando del medidor sobre la línea municipal, vamos a entrar a casa. En casa vamos a tener un tablero en el cual vamos a conectar las térmicas. Van a ver que los tableros son diferentes, de tamaños distintos, de formas distintas, pero de acuerdo a la cantidad de circuitos que vayamos a tener, a la magnitud de la obra. Pero siempre vamos a contar con un disyuntor, que va a cortar la energía, en cualquier caso de falla o lo que suceda, todo lo que hablábamos recién, y los diferentes circuitos, que hoy en día se pide que el aire acondicionado vaya por un circuito diferente, las bocas, las tomas, se debe organizar bien la instalación eléctrica. Tenemos, para ir desde el tablero ese que va a tener toda la información, vamos a ir para los diferentes ambientes a través de mangueras. Mangueras que por lo general es esta corrugada, que la han visto, puede ser blanca también, tienen diferente resistencia mecánica. Por ejemplo, van a ver que en las losas, generalmente lo armamos con estas mangueras azules. ¿Por qué? Porque son mucho más rígidas cuando estamos hormigonando, no las vamos a aplastar, estrangular después, hay problemas que no se pueden pasar los cables, pero la clave es poder introducir los cables y cambiarlos si pasa algo, es decir, tener una conexión donde podamos trabajar después. Entonces, tenemos todo tipo de cables, van a ver que hay unos chatitos, que es cuando, por ejemplo, tenemos una instalación hecha, queremos hacer alguna reforma y con solo picar un poquitito del techo o del muro, ya podemos meter el cable chato y no necesitamos más espacio para hacerlo. Después, es importante también, que quizá acá lo notan, que los cables vienen con diferentes diámetros. Lo mismo que hablábamos con la instalación de gas, además, siempre el diámetro va a depender de la capacidad que tenga que tener el circuito. De lo general a lo particular, vamos a ir cambiando el tamaño de diámetros de los cables. Otro punto que vamos a ir viendo en las instalaciones son estas cajitas. Estas cajitas van a servir. Por un lado, puedo llegar con una manguera, voy a tener un artefacto, una boca de luz, puedo tener, por lo general, estas son para boca de luz, estas chiquitas también y estas para los toma. Ya vamos a ver la formita acá rectangular del toma. Entonces, dejamos la caja y después, a lo último, cuando la obra termina, vamos a cablear, es decir, van a entrar los cables en la manguera y sobre la caja vamos a poner el toma o la boca de luz. Estas mangueras, además de tener diferentes diámetros también, van a haber accesorios. Por ejemplo, voy a venir así y puedo conectar, por supuesto, con otra manguera, ahí tengo una conexión. Para eso son estos accesorios y estos que tenemos por acá es para meterlos en las cajitas. De acá, de la cajita, cuando ya está todo cableado, como les decía recién, vamos a poner las cajas. Las cajas van a poder tener un toma y una tecla. Pueden tener tres teclas, cuatro teclas, de acuerdo a las necesidades de cada ambiente que tengamos. Y también tenemos toma doble. Algún día vamos a ver en detalle los tipos de iluminación que hay. Pero básicamente, esta es una instalación eléctrica. Tenemos también tomas de exterior. El toma de exterior está, por supuesto, mucho más cubierto y mucho más preparado para que el agua y el clima no lo deteriore. Y tenemos portalámparas. Cuando terminamos la obra, que decimos, bueno, finalizamos y antes de que vengan las lamparitas y demás, vamos a dejar estos portalámparas para finalmente colocar las luces. Básicamente, esto es una instalación eléctrica. Por supuesto, como siempre les digo, busquemos profesionales capacitados, matriculados, porque son instalaciones de riesgo. Así que podemos conocerlas, pero que alguien que realmente sepa del tema nos ayude a realizar la instalación en casa. Espero que les haya servido. Nos vamos a la pausa. Antes vamos a ver la lámpara del día, la lámpara Fortuny. Y no se pierdan, en el próximo bloque Cecilia Zulaj nos va a contar de cómo amoblar espacios. Qué tips tener en cuenta para amoblar un espacio. Gracias. En el primer contacto entre el cliente y el arquitecto, lo que se busca es generar un programa de necesidades edilicias y también evaluar las condiciones del terreno donde se va a implantar la vivienda. Para que de esta manera el proyecto resultante materialice los requerimientos físicos del proyecto y también los deseos y las necesidades de habitar de cada cliente. Si piensa en renovar su mobiliario en su hogar u oficina, Eduardo P. Es Muebles, lo más fino y exclusivo en muebles. 9 de julio 368, Puerto Madre. Mármoles Mediterráneo, reconocidos por la excelencia y calidad de nuestros trabajos, ofrecemos una amplia variedad de productos y materiales con el objetivo de hacer de cada ambiente un lugar único. Mármoles y granitos, revestimientos, amoblamientos, inoxidables y premoldeados. Mármoles Mediterráneo. Desde que abrió la sucursal en Solana ya no tenemos que bajar hasta el centro. Si falta algo, en un toque lo tenemos. La gente de Matercon te asesora, te orienta, te ofrece alternativas. Yo elijo Matercon porque tienen cantidad, calidad y sobre todo porque me lo llevan a la obra. En Matercon seguimos pensando en nuestros clientes, por eso abrimos una nueva sucursal cerca tuyo. Encontrás servicio, calidad y precio ahora también en Solanas. Ellos ya lo saben. Vos, comprobalo. Matercon. El éxito de Cicalastic 560 hoy da origen al revolucionario Cicalastic Frentes. Desarrollados con la tecnología coelástica que combina la flexibilidad del acrílico con la resistencia del poliuretano. Máximo poder cubritivo. Garantía de impermeabilidad. Y es de Cica, líder mundial en impermeabilización. Abastecedora Patagónica. Materiales eléctricos para la industria y la construcción. Comercializamos y distribuimos por mayor y menor materiales eléctricos de las mejores marcas al mejor precio. Nos avalan nuestra trayectoria en el rubro y un amplio stock permanente, ofreciendo siempre una solución para nuestros clientes. Abastecedora Patagónica. Doctor Ávila 560, Puerto Madryn.